Bueno, esta rifa ya hace varios años que está en la calle, que viene a San Carlos, es la tercera vez, ¿no es cierto? Y muchos pueden corroborar que de los premios que han sacado, que han sacado autos, electrodomésticos, todo tipo de cosas. Y esta vez salió más completa que las veces anteriores. ¿Por qué? Porque esta vez nos han permitido poner más cosas, más premios que antes no nos permitían, porque esto está autorizado por la caja de la lotería y por el API. Entonces, hay cosas que nos permitían poner y otras cosas no, como casas que antes no nos permitían y ahora sí, entonces lo hemos puesto. Igual que hay cruceros, que también son por Sudamérica, por el Caribe, viajes a Orlando, todas cosas que antes no podíamos hacerlo, bueno, lo logramos con esta rifa. Bien. ¿La misma que Abarque tiene? ¿Provincial? ¿También se vende en provincias vecinas? Se vende en algunas localidades, son elegidas las localidades donde se venden. Bien. No, es en la ciudad de Santa Fe y algunas localidades del interior, no todas. No todas. ¿No es cierto? Porque ya está establecido así, porque es un año para el Hospital Cuyen, un año para el Hospital de Niño, otro año para el Casa Cuna y ya están establecidas las localidades que son. No son todas las localidades. Bien. ¿Y en este caso con la participación y la colaboración de la Escuela 2040? 2040. Precisamente le damos el beneficio a ellos acá en San Carlos y por eso pedíamos a la gente que colaborara porque sabíamos de la necesidad de esta escuela, ¿no es cierto? Sortear ocho autos por semana, todos los días por la posible cancelación de la rifa, tres veces a las semanas artículos del hogar y todo así hasta agosto del 2013. O sea que es mucho tiempo de sorteo y con muchas posibilidades de ganar, aparte de colaborar con dos instituciones como son el Hospital de Niño y la Escuela 2040. Claro. ¿Se lanzan en Santa Fe Capital y en estas localidades que usted mencionaba un número específico de rifas que se imprime, que se salen a la venta? Sí, porque la Lotería de Santa Fe no es como la nacional que son 100.000 números, no, es la mitad. Así que por eso es el número de rifas y no se vende más. Bien. ¿Y hay un número determinado, aproximado, que ustedes tienen pensado vender en nuestra localidad? Mirá, si nosotros nos guiamos, porque las veces anteriores las hemos hecho ya para la Fundación Virgen de Luján, las hemos hecho para el Sanco, para otras instituciones, pensamos tener la misma cantidad de ventas que fue muy buena. La estamos buscando porque precisamente nosotros estamos haciendo todo el comer, casa por casa, para lograr esa venta. Bien. ¿Las personas que van a ir casa por casa están correctamente identificadas para aquel San Carlino que le van a ofrecer la venta? Precisamente, estamos con nuestra remerita verde, que nos identifican desde lejos, ¿no es cierto? Cosa de que nadie dude, aparte nosotros pasamos por la municipalidad, nos han dado la autorización, por la policía lo mismo. O sea que están interiorizados todos en cómo estamos con los permisos y todos identificados. Bien. ¿La venta es casa por casa? Es decir que no tienen que ir ni a la escuela, ni a casa por casa. Casa por casa vamos, y bueno, suponiendo que no encontremos a la persona, después volveremos. Y si no tienen manera, porque tenemos dos cobradores acá, que son eso, Fabri y Fabio Farioli, también como para comunicarse con ellos y poder llegar a nosotros. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para comprarla? Hasta fines de diciembre. Fines de diciembre. ¿Hay distintas formas de pago? Sí, puede ser con tarjeta de crédito, en cuotas, puede ser en cuotas, de nueve cuotas, y bueno, o si no al contado, ¿cierto? Claro. Cheques también, o sea, hay diferentes maneras de pago, cosas que la gente se encuentre y que puede llegar a tener acceso a comprar el número y colaborar con la escuela interna. Seguro. Bueno, Viviana, como directora de la Escuela Especial Nº 2040, imagino que es un halago que la gente de esta rifa los haya seleccionado, ¿no?, como institución para que puedan colaborar, no solo con la venta, sino después, obviamente, obtener un rédito para la escuela. Sí, es así. Nosotros a María Ester la conocíamos porque, en forma particular, mucha de la gente de la escuela siempre también compró la rifa en apoyo a las otras instituciones de la localidad, así que teníamos prometido un espacio que se dio este año. Para nosotros es una alegría. Bien. ¿Ya tienen pensado que van a realizar con el dinero que se recaude de esta rifa o todavía se está pensando? Estamos pensando en algunas modificaciones que necesitamos hacer para mayor bienestar de los alumnos y de las personas que trabajamos en esta escuela. También, todos los años, con el dinero que se van obteniendo de diferentes beneficios, nosotros, a través de la Asociación Cooperadora, le compramos los uniformes a todos los chicos, los remeras o buzos, para que en momentos de salida estudiantiles o para cuando hace mucho calor, en la escuela, no vengan con el guardapolvo, tenemos los uniformes de la institución, las remeras con el logotipo y, en invierno, el buzo de color verde. También, todos los años, la Asociación Cooperadora colabora con los viajes estudiantiles, que este año hicimos un viaje de dos días a Córdoba. Si bien, los papás hicieron un aporte económico y mucha gente de la localidad también hizo aporte para que podamos realizar este viaje, la Asociación Cooperadora también hizo su aporte. Así que, es mucha la expectativa que tenemos con respecto a la venta y la colaboración de la comunidad porque, en realidad, no hay una sola meta, sino que esta es una escuela que, si bien parece desde afuera muy chiquita, es una escuela muy grande, que tiene muchas actividades y, gracias a Dios, la Asociación Cooperadora siempre nos da una mano con los recursos económicos porque, para cada actividad que uno realiza, decide realizar en beneficio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, siempre es bueno tener un respaldo económico. ¡Gracias!